Los que le tienen alergia a la pala. La UTA lejoró a la vida a los cientos de miles de laburantes otra vez. En una Argentina complicada, donde tratás de que las cosas funcionen medianamente, que no se te complique por estas situaciones, pero bueno, no depositan los sueldos, no depositan los aguinaldos, los choferes decidieron, o me depositás o no trabajo. Es en este caso Constitución, donde por supuesto también mucha gente, mucho frío, y algunos colectivos que no están en este momento funcionando. 19 líneas de colectivos hoy están de paro. Vos tenés que saber que, por ejemplo, la línea DOTA sí funciona con normalidad, pero por ejemplo, para mencionarte algunas, porque son todas de Lamba, que llegan aquí a Constitución y a esta zona, por ejemplo, las 143, 159, 129, muchas son, el 80% te diría de todas estas líneas que hoy están de paro, son de zona sur. Porque el paro, Antonio, reclaman que hay una falta de sueldos y de aguinaldos que no se ven reflejados en las cuentas bancarias de los choferes, y por eso se hace esta medida de fuerza, así lo anunció la UTA. De, por ejemplo, son 7 líneas nacionales, de estas 19 que hacen el recorrido desde la ciudad hacia el Gran Buenos Aires, la línea 300, 382, 620, 500, 406, son solo algunas de las que menciono, seguramente después Juanpi va a dar el decálogo punto por punto, es decir, de la línea 300 en adelante. Pero bueno, hay muchas que llegan aquí a Constitución, otras que no. Son 19 entonces que durante esta mañana, y no se sabe hasta el momento, cuando la UTA lo comunique van a volver a funcionar, así que están afectando a las que llegan aquí a Constitución, por ejemplo, 143, 128, son solo algunas de las que tendrían que llegar aquí y obviamente no lo hacen por esta medida de fuerza. Esto ya pasó, creo que hace un par de meses, ¿se acuerdan?, donde no habían depositado los sueldos, se logró resolver durante el día y volvieron a funcionar. Ojalá que pueda pasar esto rápidamente, porque si no también la tarde va a ser otro caos para la gente que toma esas líneas. Si bien hay muchas otras líneas funcionando y van a encontrar seguramente alguna alternativa, no deja de ser también una complicación más. En una Argentina complicada, donde tratás de que las cosas funcionen medianamente, que no se te complique por estas situaciones, pero bueno, no depositan los sueldos, no depositan los aguinaldos, los choferes decidieron, o me depositás o no trabajo. Los sindicatos, nuevamente, en lugar de hablar las cosas como personas normales, decidieron de una, ir con un paro, jorobarle la vida a cientos de miles de trabajadores y quedarse tan panchos, sin pensar ni por un segundo las consecuencias que puede traer un paro de tantas líneas de colectivo de la noche a la mañana para la vida de la gente. Entre las líneas que ahora están de paro, se encuentran las 22, 114, 145, 406, 500, 619 y 620. Todo esto no solo significa un paro para la gente, esto puede ser una falta en el trabajo, llegar tarde y le cambia completamente la vida a cada trabajador. Pero desde el sindicato de la UTA no les importa absolutamente nada la vida de todos los argentinos y prefieren resguardarse en la de ellos y no pensar en nada más. Gracias. Gracias.